Asambleísta Rafael Dávila. Gracias, señor presidente. Mire, presidente, yo pienso que este es un tema que debería ser analizado con la mayor responsabilidad posible. Ojalá pudiéramos evitar el debate meramente político de este tema. Yo creo que es un tema que tiene una connotación técnica de mucha importancia. Y me parece que cualquier norma que expiramos debería estar sustentada en investigaciones científicas, en información técnica, que no nos lleven a cometer errores graves que podrían realmente causar perjuicios enormes a los propios agricultores. Cuidado, compañeros, el remedio puede ser peor que la enfermedad. Ahora, le digo, presidente, porque el 90% de la producción de maíz en el mundo es transgénico. El 90% de la producción de soya en el mundo actualmente es transgénico. Y el mundo entero viene consumiendo productos transgénicos desde hace decenas de años. No hay aún una evidencia científica clara, contundente, de la propia Organización Mundial de la Salud que evidencie daños al ser humano. Todavía no existe evidencia científica en esa materia, señor presidente. Yo les quiero decir, quiero compartir con ustedes que hace 12 años yo inicié un proceso de tecnificación, yo personalmente, para apoyar a los agricultores de la zona de Pindala en mi provincia, productores de maíz, con el apoyo de una empresa importante que nos ayudó con una serie de charlas de tecnificación y de modernización. Compañeros de asambleístas, hace 12 años los agricultores que sembraban maíz en la zona de Pindala en mi provincia producían 40 quintales por hectárea, 40 quintales por hectárea. Hoy están produciendo 200 quintales por hectárea. Eso están haciendo los agricultores hoy día. De 40 quintales subieron a 200 quintales por hectárea la producción. Esa es la verdad. Y a cualquiera de ustedes que quiera verificarlo, yo le invito a viajar a la zona de Pindala, a que converse directamente con los agricultores y pueda dar fe de lo que yo estoy diciendo porque lo viví personalmente. Yo me pregunto, yo me pregunto, compañeros, si se prohíbe el uso de semillas modificadas. Pregunto, ¿podrán subsistir los agricultores con una producción de 40 quintales? Quintales por hectárea. No podrán subsistir. No podrán subsistir. Seguramente el quintal de maíz tendrá un costo de 25 o 30 dólares por quintal. No podrán subsistir. No podrán vender su producción. No podrán competir con el maíz que viene de otros países a 10, a 11, a 12 dólares de quintal. Y se verán obligados a dejar de producir maíz. Esa será la consecuencia. Entiendo que lo propio podemos aplicarlo en el caso de la soya o en el caso del arroz. Son semillas híbridas. Pero claro, es decir, yo lo que quiero preguntarme es si en la práctica creen ustedes que los agricultores podrán subsistir con la agricultura tradicional. Yo les aseguro que no podrán subsistir. No podrán. Tendrán que dedicarse a otra actividad. Porque la otra opción sería entonces no permitamos la importación al Ecuador. Que no entre maíz. Que no entre arroz. Que no entre soya. Me pregunto, ¿será posible? ¿Será posible impedir el ingreso de productos agrícolas de otros países? No será posible. Entonces tendremos agricultores que no tengan qué producir. Y tendrán que dedicarse a otras actividades seguramente incrementando sus niveles de pobreza. Hoy los agricultores, puedo hablar por la zona donde yo conozco, hoy agricultores que hace 10, 12 años a duras penas podían andar en mula, hoy tienen vehículos. Han progresado. Han prosperado. Obviamente son avances científicos que permiten incrementar la producción, incrementar el rendimiento, bajar costos y atender a una humanidad que cada día multiplica sus aspiraciones de alimentación. La agricultura tradicional, estoy seguro que difícilmente podrá atender la demanda de alimentos del mundo. Yo no me quiero pronunciar de manera severa en una línea u otra, pero yo pienso que esta ley debería pasar por serios y rigurosos análisis científicos antes de prohibir algo que en el mundo entero todavía no se prohíbe. El propio gobierno de Francia ha pedido que se verifique este estudio hecho por un científico francés que lo mencionaron algunos de ustedes. Ha pedido que se verifique. Es un estudio hecho en apenas dos años. No se puede sacar conclusiones de estudios hechos en apenas dos años. Los estudios científicos sobre el uso de medicamentos, de productos agrícolas, demandan muchísimos más daños de investigación, de rigurosidad y de verificación de resultados. Entonces, a mí me parece, señor presidente, que este es un tema que tiene que trascender del debate político. Tenemos que apoyarnos con seriedad en científicos, en investigación técnica, sobre la cual estemos seguros de lo que vamos a probar, porque podría ser el remedio peor que la enfermedad. Y si en los de buenas intenciones podríamos estar simplemente condenando a la miseria, al abandono de su actividad agrícola a muchos agricultores, que no podrían competir con productos que están viniendo de otros lados del mundo con mayor rendimiento, con menores costos y que les obligaría a dejar su actividad. Es muy peligroso. De modo que yo invito al análisis, a la reflexión. Me parece que hay que tomarse un poco más de tiempo en esta materia, tener información científica, no sólo de un lado, no sé cómo llamarle, tal vez de un lado con ciertos tintes de fundamentalismo, de romanticismo. Me parece que hay que escuchar también al otro lado que tiene información científica y que hasta hoy día, hasta hoy día, la Organización Mundial de la Salud, hasta hoy día no presenta evidencias científicas de que estos productos estén causando daños irreparables al ser humano. De hecho, la humanidad, hace decenas de años, millones de seres humanos en el mundo, estamos consumiendo todos los días productos transgénicos, estamos consumiendo todos nosotros, pollos, arroz, soya, balanceados, que obviamente alimentan los animales que después los consumimos, cereales. Y no hay todavía evidencias, repito, muy claras, derivadas de rigurosos estudios científicos que deberían ser los que fundamenten esta ley tan importante, pero me parece que hay que tomarlo con mucho más digno y con mucho más tiempo, señor presidente. Gracias.